En este foro mostramos logros muy significativos, como por ejemplo que Bogotá lleva tres años sin experimentar muertes por desnutrición en menores de cinco años de edad. Mostramos también cómo hemos logrado reducir brechas sociales en materia de disminución de la decepción escolar, en materia de disminución del trabajo infantil, entre otros fenómenos que venían atacando a la población de Bogotá y que gracias al trabajo interinstitucional de las entidades de la Bogotá Mejor para Todos, hemos logrado abordar y superar.